Papi, ¿por qué no me lees la parte de los animales cubanos? Aquí está. Bueno, dice así. Hace 45 millones de años, en el lugar donde actualmente está Cuba, aparecieron pequeñas islitas que fueron creciendo a medida que transcurrieron los años. Aquellas islas eran las cimas de elevaciones que se levantaban desde el fondo del océano. Este constante levantamiento de los fondos marinos provocó que se extendieran las tierras y comenzaran a cubrirse de vegetación. Y así se formaron tres archipiélagos, el occidental, el central y el oriental. En ellos había llanuras y regiones montañosas. Los rodeaban las aguas poco profundas de la plataforma insular. Lo más probable es que estuvieran poblados de insectos, aves y algunos otros animales. Pasaron unos cuantos millones de años, y una parte de las tierras se sumergieron. Entre las aguas que las rodeaban, vivían una gran variedad de animales, entre los que se destacó, el tiburón gigante. Poco a poco las tierras crecieron, hasta que se formó una gran variedad de animales. Una gran isla, parecida a Cuba, tal y como es hoy día, rodeada de islotes y callos. Inmensas águilas señoreaban en los cielos, alimentándose de animales más pequeños. En los bosques de hace un millón de años, vivieron aves, roedores y otros animales. Durante mucho tiempo, los científicos tuvieron dudas de la existencia de monos en Cuba, hasta que fue demostrado que el mono araña, tuvo congéneres en nuestro archipiélago. Además, en estas islas, había cocodrilos, picoteas, bocas, iguanas, almiquíes, perros, copías, búhos, murciélagos vampiros, águilas, buitres y algunos detentados, como el megalognos. Estos animales prehistóricos eran originarios de América del Sur, de América Central y, en menor grado, de América del Norte. Según algunos científicos, ellos llegaron a Cuba, pasando por las Antillas Menores a las Mayores, a través de las Bahamas, o aprovechando los dorsales de Nicaragua y de los Maimanes. Algunos de ellos pasaron de una isla a otra caminando, cuando en tiempos remotos, estas islas estaban casi unidas entre sí, a causa del descenso del nivel de los mares. Otros opinan que los animales cruzaron el mar navegando en balsas formadas por amasijos de ramas y troncos. Pero vinieron tiempos difíciles, de prolongadas sequías, donde la escasez de agua y el fuerte sol hicieron grandes estragos en los animales. A esto siguieron periodos de prolongadas lluvias, que provocaron inundaciones y desastres naturales. Y volvió el calor con temperaturas altísimas, prácticamente insoportables. Cambiando después a temperaturas muy frías, comparadas con las de nuestros inviernos. Estos sucesivos cambios climáticos afectaron a los animales de tal manera que desaparecieron casi en un 60%. Las especies más resistentes sobrevivieron, dando lugar a nuestra fauna autóctona. A ellos se unieron otros animales, traídos más tarde por el hombre, desde distintas partes del mundo, conformando así nuestra fauna cubana actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!